Y hoy ya no se escriben caritas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven donde ha quedado aquel romance. Y ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se mandan solo guants y a nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovar, me es mi manera, te lo confieso que quisiera, amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua.